está dando ingeniería industrial industrial el modo del sur para ellos Y recién tiene creo intranet ¿Qué tiempo asumé? Dos, tres meses ya creo Y antes no podía No Muy buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenos días Profesor Roy Buenos días Buenos días Profesor Buenos días Profesor Buenos días Profesor Una pregunta ¿De dónde va a venir el examen? Lo que nosotros estamos Lo que manda la profesora ahorita Se lene nada más Porque lo que estamos haciendo con ustedes Es lo mismo Es solamente repaso y repaso Sí, concursos Nada más ¿Por qué? Porque hay muchos alumnos aquí Que no están estudiando Por eso tengo que estar repaso y repaso Hay niños y niñas Que paran metidos en el TikTok Y no estudian TikTok Profesor, buenos días Profesor, buenos días Buenos días Profesor, buenos días Alejandra, ¿también para en el TikTok o no? También hay uno que se llama Among Us ¿Cómo? Among Us Ajá, también hay un juego que se llama Among Us Esta es popular Alejandra ¿Tú también paras en el TikTok? Gracias, profesor Among Us Muy famoso Alejandra, ¿tú también paras en el TikTok? ¿También? Uy, cheto Yo no, profesor Jonathan dice que no Él para estudiando Dice Quiere sacar puro 20 Vamos a hacer, a ver Escuchen, a ver que estamos ahí La otra semana Escuchen Vamos a hacer un concurso de matemática escrito Y el que gana Ya voy a ver qué premio les voy a dar ¿Ya? Primer y segundo puesto nada más ¿Ya? Ok Ya les voy a estar anunciando el premio por WhatsApp Pero entra todo el curso Profe, pero cae de quinto y sexto No sería justo Ah Eh, a ver No me quejo Sí, profesor No sería justo porque ellos pueden ser que estemos avanzados Por eso ellos están en Ya Ya, este Tienen razón Eh Va, va Escúchenme Van a este Va a competir por separado ¿Ya? Cuarto Va a convertir solo Y quinto y sexto Si van a competir juntos Porque entre quinto y sexto Ya no hay En los concursos de Trujillo O de Lima Quinto y sexto Compiten y por igual ¿Ya? Son grados Son grados Son grados Donde la diferencia de edades Ya no tiene mucha relevancia Ya no tiene Ya no, este Ya no tiene mucha importancia Quinto y sexto Van a concursar igual Por igual Y sexto Y cuarto grado Solos ¿Ya? Entre todos los de cuarto ¿Yo voy a concursar como cuarto O como quinto? Ah, Ronaldo Ronaldo Es que Ronaldo tiene Papá ¿Cómo sería eso? Ronaldo siempre tiene Este Tiene ya el Ah, este Para concursos Sí Pero en esta sección ¿Qué grado está? Me van a ganar Ah, no Que Ronaldo No puede concursar Ahí en Con ellos Tiene que concursar Donde recibe Clases de matemáticas No Donde recibe Clases de matemáticas Está reciendo Con su grado normal Ahorita Ah, pues Se tiene que entrar Pues Pero Ellos Como que dan a entender Que les va a ganar Porque ya No pueden lamentar De mi paciente Ah, ya A ver Háblenle a usted Para que entiendan Sí Sí, sí, sí Escuchen A ver Niño Profesor ¿Qué día Dijo? Niño Niños y niñas A la pregunta De esa niña Sobre Ronaldo ¿Ronaldo asiste A las clases De matemáticas Junto con ustedes? No No, no, no Estamos hablando A quinto grado A quinto y sexto Sí Sí Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Sí, profesor Él es de quinto No, él es de cuarto grado Pero recibe clases En quinto grado Entonces Si recibe clases En quinto grado Tiene que entrar Al concurso Con los de quinto grado ¿Ya? Así que tienen que Superarlo a Ronaldo Todo se puede superar Y si no, pues Podría agarrar El quinto puesto Ya ¿Qué dice Merli? ¿Se va a preparar Para el concurso o no? Sí Entra todo el curso ¿Ya? Ya El concurso pasado Quedé cuarto Va a haber Este Voy a ver ¿Qué premios Voy a darles Al primer y segundo Puesto Nada más ¿Ya? Profe y tercero Solo una No hay para tercero ¿Qué día dijo Que iba a ser Porque no lo escucho Muy bien Y se me está Diciendo una Cada rato La otra semana A esta hora Pero Profesor Se taralla Nos superaremos En las reuniones Cuarto grado Por su cuenta Quinto y sexto Juntos Ay A través Entra todo lo que Ojo 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 Entra todo lo que han hecho Con la profesora Selene Conmigo ¿Ya? Bien Profesor ¿Cuál? ¿Profesor? ¿De todo el bimestre O todo el año? Todo el año El concurso es así ¿Los dos cuadernos De todo el año? Uy Por el segundo cuaderno De matemática Por eso Cualquiera no gana Un concurso Pues Gana Los alumnos Que les gusta El curso Que son muy interesados Así son los concursos Pues Yo cuando era alumno Yo guardaba Mis cuadernos Y hasta ahorita Les voy a enseñar Yo tengo un cuaderno De matemática De primero y secundaria Aún no tengo Que me tocó Una buena profesora Lo tengo Lo conservo ahí A ver Ustedes engordan Los cuyes Con sus cuadernos Que terminan el año Dice el director Están ponidos con las polis Profe Hoy va a pagar Hoy va a pagar concurso También de Que reservamos Los ejercicios Profe Profe ¿Cuándo vas a pagar El concurso? El otro Semano Miren Siempre Siempre Hemos hecho Concursos Acá en el colegio Siempre A fin de año Siempre Miren Quieren ver Un examen De Este examen Lo tomé Cuando la profesora A ver A ver A ver Acá es del año Miren Miren ¿Qué dice ahí? Primer concurso Interno De matemática Este fue Para Quinto y sexto Grado Facilito Espera A ver X X Más Cuatro Por Más Cuatro Menos X Más 7 X A ver Reservan Reservan Todos El problema Número Tres Ok El problema Se puede hacer Todos Que es Más Chato Se copia No Lo sacan Lo resuelvan Resuelvan Nada más Más Tres Vajrón Once Tres Gracias. Gracias. Más o menos, pero si estás intranquila, así con ese genio, las cosas te saben mal. ¿Qué te enseñé ese día que decí en el TikTok? Más te enojas, más burba te vuelve. Ya ves. Más burba. A ver, ahí está el problema en la pizarra, para que lo vean bien. Yo lo hice, profesoría, le envió. Profe, debemos enviarle. Claro, la solución. Por chat, yo le voy a mandar. Ya. Lo veo a Lucas estudiando o comiendo. Está jugando, ya acabó su clase. Luego en la tarde tiene el colegio, ha tenido inglés, yo tengo inglés en los sábados. Mía, ponga su cámara. Robinson, Elmer, Andrés. Estoría, le envíe. Aarón, Francisco, todos están ocultos. Por favor, muéstrense. Camila Jimena, veo su techo. Se ha transformado en techo. Tengo mucho sol. Bueno, un poco, no sé, porque es mi taller. Porque creo que es el taller. Ah, no. Ah, no. Tengo mucho sol. 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 Pero, ¿sí sabes multiplicar o no? Sí, profesor. Ya, pues, más o menos tanteando puedes encontrarlo. Sí, no lo voy a hacer. Miren, miren, miren para los de cuarto grado. Miren los de cuarto grado, ya. Escuchen. Miren, les voy a enseñar a dividir sin necesidad de que sepan, sin necesidad de que hayan hecho la división. Cuando son divisiones sencillas, se puede hacer esto, ve. Escuchen. Dicen 200 entre 2,5. ¿Sabes cómo lo vas a hacer? Dicen 200 entre 2,5. Lo divides entre 2 nada más. Divides 200 entre 2. ¿Cuántos 200 entre 2? 100. Ah, ya dices. Entonces la respuesta. Entonces quiere decir que la respuesta está por ahí. Dices, a ver, voy a multiplicar 100, por ejemplo, un número un poquito mayor, 102 por 2,5. Y multiplica 5 por 2,10. 5 por 1, 5. 2 por 2, 4. Sumas. Y le pones la goma acá. ¿Qué sale? 255. Y acá estás poniéndole 100. Quiere decir que puede ser que sea, ¿cuánto? ¿Se ha pasado demasiado, sí o no? Quiere decir que puede ser, a ver, 2,5 por 90. 2,5 por 90. Mira. ¿Qué sale? ¿225? Ve, primero salió 255, ahora sale 225. Está bajando y queremos que llegue a 200. Quiere decir que voy a ponerle a ver 80. O puede ser 84, ¿no? A ver. Profesor, es 76. Ahí está, ¿ve? ¿Sale 200 o no? Sí, es 500. Quiere decir que acá sale 80. Eso se llama tantear. Profesor, yo no entendí. Sí. Sale. Yo tampoco he dicho. No, escuchen. Eso le estoy enseñando a los de corto grado porque ellos todavía no les han enseñado a dividir. ¿Qué? A dividir decimales. Ah. Tu proceso, Jonathan. Quiero el proceso. Porque cualquiera lo puede sacar con calculadora. Profesor, no traes. No tengo celular. Ahora voy a intentar. Sí. 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 Así. Sí. 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 Gracias. Gracias. ¿Por qué no ponen su video? ¿Por qué son desobedientes, niños? ¿Por qué no ponen su video todo, sí? Profesor, es que le voy a enviar y tengo que apagar mi cámara. Profesor, está mi video. Profesor, cuando usted lo ve y no dice nada, significa que está bien, ¿verdad? Profesor, ¿pueden ir al baño? ¿Ya? 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Voy a prender mi cámara. Gracias. 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 Silvestre, este es parte del concurso. ¿Qué hacemos? Es de un concurso anterior. Ah! Gracias. 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 Hasta que. Hasta que. Hasta vaciarlo completamente. O sea, que no quede nada de agua en este depósito. Lo vamos a sacar con este recipiente, ve. ¿Cuánto cabe aquí? Dos litros. ¿Pero cuánto hay en el depósito? Cien litros. No quiero que quede nada en el depósito. Aquí, aquí. No quiero que quede nada de agua. Entonces, un alumno de tercera y primaria, ¿qué diría? Voy a sacar primero dos litros con este depósito, ¿no? Dos litros. Si le saco dos, quedaría noventa y ocho. Le saco dos más, quedaría noventa y seis. Le saco dos más, quedaría noventa y cuatro. Le saco dos más, quedaría noventa y dos. Hasta aquí, ¿cuántas veces he metido el depósito? A ver, ¿quién me dice? Cuatro veces. Cuatro veces, cuatro veces. ¿Pero tendrías que estar así contando de dos en dos? No. ¿Habrá alguna forma de hacerlo sin estar sumando dos en dos? Claro. Sí. ¿Cuántos? Necesito saber cuántas veces voy a sumar dos. Venga, cuántas veces voy a sumar, cuántas veces voy a meter. Cincuenta veces, cincuenta veces. Cincuenta. ¿Cuántas veces dos? Cincuenta. escuchen cuántas veces dos me da cien cincuenta veces pero como encuentro cincuenta veces dividiendo cien entre dos eso mismo ese mismo razonamiento se va a necesitar para resolver el problema que nos han puesto o sea tendría que dividir doscientos cuatro entre entre ocho coma cinco se dan cuenta entonces los que no saben dividir los que no saben dividir decimales les aconsejo que hagan esto escuchen y bien facilito cuando le pongan una división con decimal aquí bien facilito desaparezcanlo o mejor así a ver para que lo entiendan a ver déjenme ya hagan esto vamos a intentar vamos a intentar crear un método para los de cuarto grado nada más porque los de quinto y sexto ya saben dividir hay un método que se enseña en el colegio en los colegios ese ya lo saben los chicos de quinto y sexto pero los de cuarto no saben ¿qué hacemos? a ver voy a intentar descubrir un método para ellos a ver niños de cuarto grado háganse la idea que no está la coma ¿está bien? háganse la idea que no está la coma ahora sí van a dividir como si no hubiera la coma a ver qué sale doscientos cuatro profe espere entre ochenta y cinco ¿cuánto sale? a ver qué número pongo aquí a ver a ver dos a ver a dos dicen dos por cinco diez dos por ocho y seis y una diecisiete restamos y sale sobrano treinta y cuatro pero 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 tenemos que seguir dividiendo ¿no? a ver trescientos cuarenta entre ochenta y cinco ¿cuánto sale? ah pero ojo 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 profesor profesor el cero no está ahí el cero no está ahí ah claro sí profesor era lo que le iba a preguntar el cero no está ahí pero pon escuchen escuchen es un truco pongan un cero aquí pero si ponen un cero aquí aquí tienen que poner una coma ¿entendieron? a ver repito 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 ya resté pero no puede quedar ahí entonces si quiero si deseo continuar dividiendo pongo coma y al mismo tiempo pongo un cero y divido trescientos cuarenta entre ochenta y cinco ¿cuánto es? a ver calcúlenlo profesor ahí pondríamos el cuatro ya cuatro por cinco veinte cuatro por ocho dos treinta y cuatro ya ¿saben qué? lo que van a hacer es lo siguiente lo que van a hacer es lo siguiente si aquí pusieron un cero a ver a ver cómo les puedo enseñar esto si está bien escuchen miren el truco miren el truco si solamente hemos hemos puesto un cerito si solamente hemos usado un cerito entonces ¿saben qué van a hacer? al final al final en lugar de poner dos coma cuatro lo que van a hacer es correr la coma hacia la derecha hacia la derecha y pero ya pero profesor si lo pongo acá no puede caer así entonces solamente le ponen veinticuatro mejor dicho lo borran la coma veamos otro ejemplito ya a ver a ver voy a crear un ejemplo lo que van a hacer ¡Gracias! Profesor, ¿resolvemos ese número? ¿Eso fue, Rofe? A ver. A ver, vamos a resolver este, ¿ya? A ver. Así, entre 6,4. Y ya, si me pones esta división. ¿Y a qué hago si me pones esta división? Agarro y hago esto, 80 entre 125, nada más. Y ahora comienzo a dividir, 80 entre 125, no se puede. Se pone 0 y automáticamente le agregamos, como les dije, un cerito acá y una coma. Y ahora dicen 800 entre 125. A ver, ¿quién me dice cuánto es? ¿Qué dijo? 800 entre 125. Sería 6. Profesor, profesor, ahí hay 80. Miren, 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 quedaría 50. Sigo agregando otro 0, agregando otro 0, agrega otro 0. Y aquí sería 4. 4 por 125 es 500. ¿Y qué queda? 0, 0, 0. Cuando queda 0, 0, 0, ahí terminó. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Saben lo que vamos a hacer? Le quitamos la coma y ¿qué quedaría? ¿Y cómo sería este número? 64. ¿Entendido el truco? Sí. Ya. No, 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 no. A ver, esta operación combinada. ¿Nadie? Bueno. No, los de quinto y sexto sí. ¿Los de cuarto nadie? No lo sé. A ver, esa operación combinada es para todos, ¿ah? No, papá, sí es la operación combinada. Profesora, profesora, ¿hacemos? Yo ya lo entendí, ya. El primero de la raíz cuadrada va a estar difícil. Profesora, ¿y usted qué es? ¿Qué es audioactivado? Sí, profe, y es francés. Tienes que buscar un número multiplicado por tres de doscientos. Profesora, una pregunta, ¿qué es esto? ¿Es el caso del señor Melchor? ¿Es el caso de raíz pública? Nosotros salimos el día domingo con ganas de llegar a Lima. Ah, profesor, ¿qué es esto? Les enseño a lo de cuarto grado esta parte nada más. La clase que se llama raíz pública, dos. ¿Qué es la raíz pública? A tres. Porque dos al cubo es Ocho Raíz cúbica de Veintisiete, Valentina Es tres, ¿por qué? Porque tres Levado al cubo Es tres por tres ¿Entendido, Valentina? ¿Entendido, Valentina? ¿Puedo repetirlo? A ver, no, voy a A ver, raíz cúbica De ocho Es a dos ¿Por qué? Porque dos por dos Por dos ¿Y por qué tres veces profesor? Porque acá dice tres Dos por dos, cuatro Y cuatro por dos, ocho ¿Entendido? Una pregunta, ¿y qué pasa con el Doscientos y seis veces transforma en ocho? No puedes Tienes que tú calcularlo Pues así como yo lo he calculado Raíz cúbica de Bueno, yo le puedo poner Raíz cuarta de dos cincuenta y seis Y ustedes tienen que probar desde el uno A ver, dicen uno Será uno A ver, uno por uno Por uno Por uno Es uno No da este número A ya Continúo dos Por dos Por dos Por dos ¿Por qué cuatro veces profesor? Porque acá dice cuatro ¿Y cuánto sale? Dieciséis Ah, ya Si no, tres por tres Por tres Por tres Hasta que mide el número Tenemos que hacer Tenemos que hacer los números Cuatro veces Cuatro veces Cuatro veces Hasta encontrar Uno Dos Tres Tres Cuatro Cuatro por cuatro Dieciséis Dieciséis por cuatro Dos Tres Cuatro Y sesenta y cuatro por cuatro Doscientos cincuenta y seis Quiere decir que la respuesta es Cuatro ¿Entendieron todos? ¿Sí o no? Sí 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 ¿Cómo serían? Cuatro veces No escucho entrecortado El internet Camila Asmat ¿Entendió? Sí Sí Profesor ¿Reliza? Sí Sí Profesor Hola ¿Entendió? Hola Hola Entendió Alejandra Valentina La niña Valiente ¿Sí se entendió? Lo que voy a poner acá Baja Lo nueve Cierra Acá Acá El número Que está aquí Adelante Nueve Está multiplicando A todo el paréntesis Y aquí Este nueve Multiplica Este nueve Es un paréntesis Cuatro por cuatro Cuatro Cierra El número Abre paréntesis Abre paréntesis Abre paréntesis Abre paréntesis Seis Dos veces Seis Dos veces No, no, no Treinta y seis 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 Menos uno En El problema Es Entre El cuadrado Cinco 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 Veinticinco ¿Verdad? Ajá Ahora Ahora Esto lo resto Claro Ah, no Sí Lo resto Espérate Nueve Sigue bajando Nueve ¿Nueve? Proja Listo Ya, Melissa ¿No? 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 Profe Ahí está mal Un solo número inexacto No Sí A ver ¿Quién lo ha hecho? Profesor Este Podría darme tiempo Porque lo estoy desarrollando Sí, profe Y aparte Jamás hicimos así Entonces ¿Esta clase Tampoco Unes concurso, profe? No Ya ¿Por qué Quiero aprender Mía está mal Profe Tenemos en un intento Varios No Uno solo Nada más ¿Lo mejor Lo confiamos O lo observemos? Opin Y resuelva ¿No lo copiamos? Ya le envié Profe Estamos esperando a Jeremy Profesor Ya me salió La raíz cúbica Estoy intentando No es raíz cuadrada De doscientos dieciséis Es raíz cúbica Profesor Una pregunta Es el medio Que está Profe Es el medio Que está Llegando Por Total Aquí lo escucho Hay que respetar Al que está Hablando Primero Si tu compañera Está hablando No te puedes Meter A ver Habla Camila Profesor Ese medio Que está Primero Es Es Por Tencesión No Hace ratito Lo he explicado Mira Acá está Lo que he explicado Profesor Acá Acá lo he explicado Que es raíz cúbica Cómo se puede calcular Cualquier raíz Hay raíz cuadrada Cuando no hay nada Acá se sobreentiende Que es dos No Es de dos Hace una pregunta A veces hay raíz cúbica A veces hay raíz cuarta ¿Sí? No se está en la clase Por favor Por favor Esperen ¿Sí? Ustedes son Ustedes son mal educados Francamente ¿Qué no me ves Carlos Que pide conversando Con tu compañera Que me está haciendo Una pregunta Hay que aprender A respetar Eso es mal educación Estoy hablando Con tu compañera Que está Que me pide Que le explique Y tú te metes Ahí con tu cuchara Y estorba La conversación A ver Camila ¿No has estado En el momento Que te estoy explicando Esto? No No Eso ya lo resolví Ya No pues El de acá ¿Ya lo resolviste? Sí Eso Ya lo hice En la raíz cuadrada En mi época Es raíz cúbica Sí Eso también lo hice Ah ya Mándame la foto A ver Anda nada más Anda Es que Mateo Ya Profe Ay también Ya le mandé Profesor Ya le mandé Merli Tu respuesta Ahorita Está mal Mateo ¿No les he enseñado La profesora Selena Operaciones combinadas Con paréntesis? Yo recuerdo No Pero Sí Sí Ay El anterior año Sí Bueno Con raíces No No recuerdo Fue en mi otro colegio Ya Ahorita vamos a hacer Ya A ver Atiendan todos ¿Pero ¿Pero Mi ejercicio Está bien? No Varios han fallado Varios Varios Veo que No saben Operaciones combinadas Con paréntesis Es urgente Que aprendan ¿Ya? Hoy día Lo van a aprender Rapidito Lo van a aprender Escuchen Cuando hay Signos de agrupación Cuando hay signos de agrupación No La mayoría lo ha hecho mal Solamente lo ha hecho bien una alumna Cuando hay signos de agrupación Cuando hay signos de agrupación ¿Y a qué le llamamos signos de agrupación? Al paréntesis Al corchete A las llaves A eso le llamamos signos de agrupación ¿Qué se hace? Cuando en una operación combinada Hay signos de agrupación En primer lugar Se hacen Los Se operan Se operan Se resuelven Se resuelven Se resuelven Los signos de agrupación Atentos todos Que no voy a volver a explicar ¿Ah? Segundo lugar En segundo lugar Se resuelve Se resuelve Como Ya se ha explicado Se ha explicado Anteriormente O sea Hay que seguir las reglas Que ya sabemos Por ejemplo A ver ¿Dónde hay paréntesis? Lo primero que ustedes tienen que es observar Aquí hay paréntesis Aquí también Y ya no hay más Entonces Ahí tiene que estar dirigida Su Su esfuerzo El 9 Lo voy a bajar Y le pongo por Abre paréntesis Y efectúo Raíz cúbica De 216 ¿Cuánto les ha salido la raíz cúbica de 216? A ver hablen 6 6 6 A todos ¿Les ha salido 6? Sí Sí Levanten la mano Levanten la mano Lo que les ha salido 6 A ver Mano virtual La mano virtual La mano virtual A ver Levanten la mano virtual Pensé que usted ya lo había resolvido Y como vi que tal El 8 Pensé que ya era 8 Camila Valentina Ha salido Mateo Vera Rojo a mí me salió 8 Porque pensé que ya lo había resuelto Mateo Vera Levanten la mano virtual Para saber cuántos han aprendido Y cuántos no Los que no me levanten la mano Que dicen que no lo han aprendido Que no saben A ver A ver voy a leer los nombres De los que no han levantado la mano A ver Valentina André Camila Jimena Gabrieli Jefferson Jonathan Jonathan Hay 5 alumnos Que no han entendido Cómo salga la raíz cúbica ¿Cierto? Merli Sí, pero Merli ¿No sabes sacar raíz cúbica? No, sí Solo que Sin querer se machucó Jonathan No, profesor Ya, a ver Tienes que aprender acá A ver Me vuelvo a explicar Les estoy explicando Una y otra vez No estén desatentos Si me piden La raíz cúbica De 8 Lo que yo tengo que Es ir de uno en uno Digo A ver ¿Será uno? Me pregunto ¿Será uno? Así sí No hay interrogación ¿Será uno? No Para saber yo Si es uno O no ¿Qué tengo que hacer al uno? Multiplicarlo por el mismo uno ¿Cuántas veces? Lo que diga el índice Que estoy aquí señalando De 3 ¿Cuánto sale? Uno Por uno Por uno Uno Y lo que tiene que salir Es ocho Pero me ha salido uno Quiere decir que No es uno Luego digo ¿Será dos? Entonces para comprobar Si es dos Digo dos Por dos Por dos ¿Y eso cuánto es? Dos por dos Cuatro por dos Ocho Me salió el ocho Quiere decir que La raíz cúbica de ocho Es dos Porque dos Por dos Por dos Tres veces Es ocho Y si me piden Raíz cúbica de ciento veinticinco ¿Qué tengo que hacer? Ya no voy a probar el uno Porque ya sé que sale uno Tampoco Tampoco el dos Porque ya sé que sale ocho A ver el tres Tres Por tres Por tres ¿Eso cuánto es? Veintisiete 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 Acá dice ciento veinticinco A ver voy con el cinco A ver por si acaso Me salteo del cuatro Cinco por cinco Veinticinco Veinticinco por cinco Ah Entonces la raíz De ciento veinticinco Es cinco ¿Entendieron? Sí Por lo tanto La raíz cúbica De doscientos Dieciséis Es Ah Escúcheme 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 A ver Primero se resuelven Las Los paréntesis Pero Dentro de Los paréntesis Hay que tener en cuenta Las reglas ¿Cuál regla es profesor? Las reglas que ya sabía Ya les he explicado ¿Qué? Anteriormente ¿Cuál profesor? Primero las potencias Y raíces Y raíces Luego multiplicaciones Y Divisiones Y finalmente Sumas Y Restos A ver En la En la En el paréntesis ¿Hay raíces? Sí Ah Eso hay que hacerlo Primero Eso es lo primero Que debemos hacer Raíz Cúbica De Dos Ciento Dieciséis Seis Menos Raíz Cúbica De Dieciséis Raíz Cuadra De Dieciséis Cuatro ¿Qué sigue? El signo Más ¿Qué sigue? Ah El profesor ha dicho Que primero se hacen Los paréntesis Y ya está Falta hacer este A ver Abrimos paréntesis Y dentro del paréntesis ¿Qué operaciones hay? Hay una resta Y hay una raíz cuadrada ¿Cuál se hace primero? La raíz cuadrada Raíz cuadrada De treinta y seis Seis Menos uno Y el resto El resto se copia Profesor Raíz cuadrada De veinticinco De cinco No No Primero se hacen Los signos de Los signos de Agrupación No se salteen No se salteen Porque solamente Si son bien Ordenados Para esto Solamente así Ha garantizado Va a salir bien El ejercicio Entonces Ahora ¿Qué hago profesor? Mientras Hay Signos de Agrupación Tenemos Que resolver Eso primero Mientras Existan Paréntesis Hay que continuar Resolviendo Los Paréntesis Hasta que no haya Ninguno A ver Continuamos Entonces Con los paréntesis Para algunos Saludos Es un martirio Trabajar las operaciones Combinadas ¿Por qué? Porque quieren hacerlo Todo alocadamente Y esto No es así Esto Exige Bastante Orden Paciencia A ver Entonces ¿Quiere decir Por eso Que tengo Y copiar el 9? Sí Ahora Resolvamos El paréntesis 6 Menos 4 2 Y cuando sale Ojo Cuando llega A salir Un numerito Nada más De todo El paréntesis Ya no se pone El paréntesis Más Aquí 6 Menos 1 7 Salió Un solo Número Como resultado Del paréntesis Ya no lo pongo El Ya no lo pongo El Paréntesis 6 Menos 1 5 Profesor Me come las manos Por poner 5 Acá No lo pongas Porque primero Son los Paréntesis No Pero a mí me sale No No seas desobediente Obedece a tu profesor Porque él sabe Por qué te dice Que lo hagas así El día que seas Ya joven Ya 12 13 14 años Vas a descubrir Tus formas propias De hacerlo rápido Ahorita no A ver Profesor Ya se eliminaron Los signos de agrupación Ya Ya pasamos De esta regla A la segunda regla Dice Se resuelve Como ya Lo que queda Se resuelve Como ya se explicó Anteriormente ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Qué queda acá? ¿Qué queda? Multiplicación Suma División Y raíz cuadrada ¿Cuál se hace primero? La raíz Nada más La raíz Nada más ¿Por qué? Porque así es la regla Primero son potencias Y raíces Segundo son multiplicaciones Y divisiones Tercero son Sumas y restas A ver Decimos No profesor Yo quisiera hacerlo Mire Yo quisiera hacerlo No Sé obediente Cópialo Ni vez que me canso Me aburro Abúrrete y cánsate Que así Solamente Te saldrá todo bien Y nunca te equivocarás Raíz cuadrada Veinticinco Cinco Ya no hay potencias Ya no hay raíces Quedan multiplicaciones Divisiones Y sumas ¿Qué hago primero? Las multiplicaciones Y la división Nueve por dos Dieciocho Cinco Entre cinco A uno Y dieciocho Más uno Diecinueve Y el ejercicio Se ha terminado ¿Entendieron? ¿O no entendieron? Sí Pues Se entiende ¿Puedo Este Copiarlo rapidito? Les voy a mandar La captura de pantalla Disculpe Es que a mí me ha salido Diecinueve ¿Pero lo has hecho Como te he explicado? Siguiendo ese orden Por lo que yo veo Sí A ver Ahorita lo voy a ver Profesor Yo también Se lo he enviado Y me ha salido Diecinueve A mí también Aquí voy a mandar La Captura de pantalla Cuarto A Quinto y sexto Creo que ya saben ¿No? Pero por si acaso Por si acaso Hay alumnos Que dan sorpresa A veces Que no Se han dedicado A estudiar A ver Vamos a revisar El whatsapp A ver Vamos a revisar El whatsapp Si es cierto Profesor Puede ir al baño ¿No? Sí Hay algunos alumnos Que sí lo han hecho A ver Dos Eduardo Arias ¿No? Muy bien Eduardo ¿Ya está Para ir a la NASA Eduardo Ya Ya por lo menos Para el congreso Ya está Eduardo ¿Entendió Alejandra? Profesor Ese de De que dijo De que íbamos a hacer Así de Como el niño Que mandó el video Como mi mamá Acaba de llegar Y no tenía Que me grabé Quizá lo pueda hacer En esta semana Ya normal Pero Ah ya Escúchenme Con respecto al trabajo Del Del tema Que se llama Corrupción En Perú Por si acaso No es Hemos ofrecido Cinco puntos Para comunicación Y para el curso De personal Porque ambos cursos Están involucrados Ahí Comunicación En comunicación Porque tiene que ser La expresión Verbal El movimiento Los gestos De las manos Los movimientos Corporales La expresión Fluida Del alumno Y además Porque el tema El tema De la corrupción Se ve mayormente En el tema De personal social Pero La condición La condición Para Para poner El puntaje Los cinco puntos En los dos cursos Es que El discurso Sea un discurso Pues Parecido Al del niño No voy a ver A ver No voy a ver Yo no podría Hablar Así de Bueno La corrupción En el Perú Este Ha tenido Un grave problema Porque Salieron muchas personas A protestar Y pues Este Fallecieron Dos personas Y eso No está muy bien Porque realmente El Perú Nosotros como pueblo Estamos manteniendo Estamos manteniendo A esos congresistas Que ganan mucho dinero Sin favorecer al Perú No Así no pueden hablarlo Tienen que Por eso les he dicho Que tienen que estar Asesorados También Ni una persona Ni una persona mayor Y leer Leer bastante Por eso Que les he dado Bastante tiempo El alumno Que piensa hacerlo Por cumplir Normal Se lo vamos a recibir Pero no lo vamos a No le vamos a poner El puntaje Porque todos Nosotros sabemos Que todos Por ejemplo Yo no me considero Que tenga talento Para eso Y entonces Si yo fuera Un alumno Yo no me atrevería A hacerlo Porque yo sé Que no lo voy a hacer Como el ejemplo De ese video Pero yo sí sé Que me podría atrever A concursar En matemática Porque en matemática He concursado Y varias veces He ganado Cuando era alumno Entonces yo me atrevo A algo Porque yo creo Que sí puedo hacer eso Porque es mi talento He nacido para eso Para la matemática Pero no me atrevería A dar un discurso Porque yo sé Que no soy bueno Para eso Hay que Hay que Hay que ser conscientes ¿No? Con lo que Dios Nos ha dado Si Dios me ha dado Talento para cantar Entonces canto ¿No? Si Dios me ha dado Talento para exponer Para dar un discurso Me atrevo a dar discurso Porque sé que Yo sé que lo voy a hacer bien Si he nacido Para matemática Me atrevo a concursar Fuera del colegio En Lima En Trujillo Si he nacido Para jugar ajedrez Me atrevo a jugar ajedrez Me atrevo a competir Porque sé que puedo Salir bien ¿Entendieron niños? El mejor Los mejores trabajos Van a ser publicados En el Facebook Del colegio Para que puedan Para que puedan Pues este Ya hemos publicado El trabajo Del niño Eduardo ¿Cuántos han visto Ese trabajo? ¿Qué ha hecho Su compañerito? Yo Levanten la mano Del virtual Profesor ¿Cuál trabajo? ¿El de que envió De Del video De que estaba cantando? El video Del niño Del niño Que habla sobre La corrupción Profesor Yo se me considero Que podría Hacer un discurso Como el niño ¿Quién habló? Yo Yarni Polo Ah claro Por eso Cada uno Sabe Lo que Lo que puede Dar ¿No? Todos tenemos Dones Ojo Que quede bien Claro Todos Tenemos Algo especial Que Dios Nos ha dado Y eso Eso es lo que Queremos descubrir Por medio De este trabajo Para Tenerlos presente De repente Para alguna invitación Que nos hagan Ya sabemos A quién es Con quiénes Podemos contar ¿No? Listo Muchachos A ver Voy a poner Una operación Combinada Profesor Hoy le pregunté ¿Esto se copia Eso que decía Signos de agrupación? ¿Cómo? ¿Eso Es lo que decía Signos de agrupación ¿Se copia? Claro Ya lo mandé Ya lo mandé Al grupo De WhatsApp A ver Vamos a poner Otro ejercicio Que lo puedan hacer Todos A ver Resuelve Resuelve ¿Qué le捏? Volve ¿Qué le捏? ¿Qué le捏? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se Sa�o? ¿Qué? ¿Qué? A ver, Álvaro Eze. A ver, Álvaro Eze. Como debe ser, te puedes equivocar. A ver, su video, todos. Acá te estoy enseñando al aire. ¿Qué dice Merli? ¿Ya llegó Anita? Todavía. Todavía. ¿Se habría ido nerviosa? No sé, no lo he visto. Casi. Más. Ojalá ingrese, pues, ese día. ¿Qué dice Jeremy? ¿Cómo está Jeremy? Bien, profesor. Gracias a Dios. Ah, ya. Muy bien. ¿Quieres que te mande ejercicio para que practiques? Ya, profesor. Tu papá me había pedido, pero si tú me pides, te lo mando. Pero si solamente tu papá quiere, no. Sí, te mando, ¿no? Profesor, usted ha dicho que me mandó un video. Merli, también estoy en deuda contigo, que me has pedido unos ejercicios, ¿no? Profesor, ahorita tampoco había dado un libro. Sí, no me manda nada. Sí, profesor. Ahorita le mando. Mándenme, mándenme su, mándenme su correo solamente a aquellos alumnos que, que les guste, les gusta bastante la matemática, que les encanta la matemática y que quieren practicar más. Me mandan su correo y en esta semana yo les mando un libro completo a colores. Por internet. En Gmail, ¿ya? Gmail. Mi correo no me llega. ¿Correo de Google? No, no, es así de Google. ¿Correo de Gmail? Gmail, pues. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuatro menos. Profesor, yo le mandé, ¿está bien? Muy bien, Mateo. Muy bien, Brian. Brian, no lo conozco. No lo conozco, Brian. Este. Brian, tú nos estabas en el vacacional, ¿no? Carlos, está mal, corrige. Muy bien, Alejandra. Despertó Alejandra. Muy bien, Yadira. Muy bien, Valentina. Te equivocaste, Francisco. Profesor, una pregunta. ¿Los que ya están bien, podemos salir? ¿Los que ya lo hicieron bien, pueden salir? Chao, profe. Chao. Chao, profesor. Hasta luego, profesor. Chao. Chao, Valentina. Profesor, ¿ya lo está bien? ¿Qué pasa? Profesor, ya le envié. ¿Profesor, ya le envié? ¿Está bien? Muy bien, Julio. Profesor. Ya, profesor. Adiós. Muy bien, Eduardo. Chao, profesor. Bendiciones, chao. Chao, profesor, el mío está bien. Muy bien, Jeremy. Bien, profesor, ¿está mal, Melissa? Profesor, el mío está bien. Melissa, mucho TikTok. Profesor, el mío está bien. ¿Quién habla? Jonathan. A ver, Jonathan, Jonathan. No me han mandado. No me han mandado, profesor. Está bien. No he llegado. Profesor, el mío está bien. A ver, le mando otra vez, por WhatsApp. ¿Por WhatsApp? Por WhatsApp, envíenme su correo. Profesor, el mío está bien. Profesor, el mío está bien. No, pues, Jonathan, quiero la foto. No suerte. No tan celular para tomar la foto. No. No. Pero la foto que me envíe, ente, porque fue el celular de mi hermana, pero ahorita... No, no. Ahorita, pero está en su clase. Profesor, el mío está bien. está enviando mi resolución el mío, profesor Merly, mándamelo el whatsapp, tu correo tiene dos correos la Merly y se vea profesor, todos los que quieran que practicar bastante y les puedo mandar un libro a colores de un colegio de Lima pero solamente si lo van a practicar si no lo van a practicar, no me envíen correo por favor, ¿sí? solamente los que quieren estudiar ¿ya? profesor, ¿está bien? profesor, en mí está bien profesor, en mí está bien ¿ya hablé? a ver, ¿quién está preguntando? yo, profesor si me dijo, seguro no lo escucho porque mi interés está muy mal yo tampoco, profesor no lo he escuchado está bien, ya se puede ir ¿quién más? yo, pero a mí las malas profesor, ¿está bien? profesor, ¿está bien? Carlos, ¿está mal? yo, Camila ah, no, Carlos, sí está bien Carlos, sí está bien Charlie, ya se puede ir yo, profesor ya se puede ir Jonathan yo, profesor profesor yo, profesor el mío está bien me envío de nuevo Gómez, ya se puede ir profesor, el mío no ha llegado Pablo, tú no ha llegado Pablo parece como si ya ya está bien ya está bien, Ronaldo puede irse profesor, ¿puedo retirarme? sí profesor, el mío está bien Nicole, ¿ya se puede ir? chao, profesor bendiciones que tenga muy buen día ya a ver Camila Camila ¿Más está ahí? sí, profesor ya, ya ya te puedes ir ya, profesor te tengo ¿alguien más? ¿Faltan? profesor yo le he enviado por el chat de Zoom muy bien muy bien muy bien, Scarlett se puede ir profesor yo le mandé ¿quién habló? Mía Rodríguez a ver Mía, tú tú sabes dividir decimales y te han ayudado te han enseñado me han enseñado pero que antes hoy día profesor ¿está bien? ah, ya está bien está bien Mía te felicito muy bien Mía ya puede irse profesor profesor sí fíjese profesor que Dios la bendiga bendiciones para usted y para su familia profesor de igual manera Jeremy chao profesor sí está bien chao profesor Mía muy bien Scarlett Merli Merli no me has mandado la respuesta está mal no me has mandado la respuesta Merli si la he enviado o está mal en dónde me han enviado el celular no en chat de zoom no aparece a ver le envío 102 no sale 102 102 no sale profesor le envío otra vez si si melisa que pasa melisita que falla que falla bastante melisa en estos días que pasa melisa que pasa con melisa está muy bien en los primeros bimestres y a profesor y a profesor yo le mandé muy bien muy bien santiago santiago ¿puedo salir? sí ahora sí está bien francisco ya te puedes ir chau profesor cuídese ya arón arón robinson no puedes si no te ayudo ya a ver voy a resolver ya ya profesor vamos a resolver primero se hacen los primero se hacen los paréntesis ahí está este y este el resto se copia o sea el 8 voy a copiarlo y dentro del paréntesis tengo que operar de acuerdo al orden establecido primero son las raíces raíz cúbica de 64 es 4 sí si sabes si sabes sacar la raíz cúbica o no ¿me has entendido eso o no? sacar la raíz cúbica de un número ya es 4 porque 4 por 4 por 4 ¿cuánto es? 64 ya y la raíz cuarta de 16 que facilita ¿cuánto es? 2 2 el resto se baja se baja el signo más se baja el 60 se baja el entre se baja el paréntesis y operamos dentro del paréntesis ¿cuánto es la raíz cuarta y 6? 4 4 y raíz cuarta de 36 6 pero todavía no desaparecen los paréntesis mientras no desaparezcan tenemos que seguir con ellos trabajando así que el resto tendrá que esperar su turno acá le podemos poner por 8 por ah pero cuando tú veas que del paréntesis va a salir un solo número ya no pongas el paréntesis copiamos el 60 copiamos el entre y estoy observando que aquí en este paréntesis ya no lo voy a poner ¿por qué? porque la suma se va a convertir en un solo número ¿cuál número? 10 ahora ¿qué sigue? lo que siempre hemos hecho primero las raíces y potencias pero no hay raíces no hay potencias pero si hay multiplicaciones y divisiones porque primero son potencias primero son potencias y raíces luego son si no hubieran potencias y raíces ¿quién manda? la multiplicación y división y eso y eso si tenemos acá aquí y aquí 8 por 2 16 16 entre 10 6 16 más 6 22 22 22 ¿entendido? sí ya listo a ver ¿entendió Melisa? Melisa escúchame escúchame Melisa te voy a dar un consejo a ver Vilches ¿entendiste? sí por favor ya a ver este Melisa tienes que tienes que ponerte a estudiar con más responsabilidad el curso en matemática es un poco por naturaleza es un poco difícil pero es difícil cuando no lo practicamos continuamente no es como comunicación no es como persona social no es como ciencia y ambiente ese curso de matemática es facilito cuando uno lo está estudiando continuamente pero ni bien dejas de practicarlo un tiempo ya no lo ya no lo puedes entender y hasta se puede tornar un poco aburrido y este fastidioso entonces tú tienes que estudiar todos los días un rato matemática para que no te pides o de repente dejando un día ya es un consejo que te doy el celular ustedes como niños ustedes como niños mucho lo he visto que muchos niños para perder el celular y con esta pandemia se les ha hecho más más se les ha hecho más este se ha hecho como un vicio algunos alumnos y eso si tú te das cuenta eso quita las ganas de estudiar tú acuérdate cuando tenías menos edad no tenías mucho no paradas mucho con el celular tenías más ganas de estudiar pero cuando uno más se mete con el celular con los con los jueguitos con las cositas que hay ahí se entretiene y llega un momento que te estresas te cansas si no tienes muchas no tienes todas las ganas que tenías antes para estudiar ya este Melisita es un consejo ya si profesor ya está chao cuídate si profesor cuídese